Esta vía que estamos recorriendo es la vía hacia Santa Catalina. Antes era conocido como un pueblito de pescadores artesanales. Hoy día a nivel del mundo tiene un renombre muy importante dentro del deporte del surfing o del surf. ¿Por qué? Porque ahí en ese pueblo hay una playa que tiene olas con más de 9 metros de altura. Especiales para este deporte. Para acá también se practica la ganadería y más que todo con lechería de grado A. Santa Catalina está ubicada en la provincia de Veraguas. ¿Cómo puedes llegar? Agarras, entras a Santiago y en Santiago coges la vía como si vinieras para el pueblo de Sonata. La gente es muy buena, es muy cálida. Así que hoy vamos a tenerle un programa desde este lugar tan bonito. Va a ser algo bien divertido. Así que usted manténgase ahí quietecito porque esto va a ser un super viaje por las tierras de Veraguas. Regresamos nuevamente y vamos para el Hotel Mama Inés que ya nos están esperando. Así que creo que nos van a tener un buen almuerzo. Arrancamos, chicos. La Soledad. Estamos entrando al pueblito donde vive uno de los artistas de la décima panameña. Importante porque fue uno de los pioneros. Digo yo que de esta faceta de nuestro folclor y es Salustiano Tano Mujica. Salustiano Tano Mujica. La piraña de Sonata. Él vive aquí en el pueblo de la Soledad ahorita. Queremos dar un saludo muy especial a Tano Mujica e igualmente también todos esos precursores de nuestro folclor. Las cámaras de Panamá Salvaje se trasladan hasta Santa Catalina, un lugar ubicado en la provincia de Veragua. Hermosísimo un pueblo de pescadores artesanales, el cual hoy día está influenciado fuertemente por el turismo. Ya que son muchas las personas foráneas y también de nuestro país que visitan estas hermosas playas, ubicadas en el Pacífico Panameño. Bienvenidos un domingo más a Panamá Salvaje. Les damos la bienvenida a este super programa. Después de este recorrido por tierra, llegamos al charco, como decimos nosotros en Buen Panameño. Nos encontramos en las costas de Santa Catalina, tierra de Veraguas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a arrancar este viaje espectacular con un snorkel y vamos a ir a las islas Chocoyo, vamos a ir a Cimarrones y a Isla Octavia. Vamos a conocer un poco de las actividades que puedes hacer cuando vienes acá a Santa Catalina. Esta es una de ellas. Ponte con tu familia, tranquilo, cómodo en tu sillón, porque arrancamos con Panamá Salvaje. Chicos, continuamos con nuestro recorrido por la provincia de Veraguas. Estamos ahorita mismo en el Golfo de Montijo, un golfo que encierra más de 20 islas. Islas que tú puedes visitar con nuestros amigos de Coyva Express, porque ellos son una empresa de viajes marítimos que se dedican a llevar a personas como ustedes y como nosotros a hacer estos tours para que puedan realizar el snorkel. Y ver un poco de lo que son los fondos marinos de este golfo tan hermoso, lleno de muchísimas islas como esta, que son las Octavias. Así que vamos a prepararnos porque vamos a tirarnos al agua ahorita mismo para ver qué podemos encontrar. Dicen que por aquí hay arrecifes coralinos, langostas, pescados, pargos, corvinas, jureles, sierras, de todo un poquito. Vamos a ver qué les podemos documentar a ustedes. Gracias. 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 Camarón rayado. Camarón rayado se llama, camarón de río. Antes las personas lo agarraban para el consumo del hogar y son deliciosísimos. Cuando tú haces la sopa queda como rojita, tiene un sabor totalmente diferente al de mar, pero, es más, incluso, yo podría decirte que es más rico que el camarón de mar. La mordida era el problema cuando venían a agarrar este tipo de camarón. ¿Por qué? Porque con estas tenazas, si tú haces así, él, miren esto, miren esto, una, dos. ... ¡Ah, güclós! ¡Ah, wow! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Qué dolor! Ese era el único problema cuando iban a la pesca de los camarones. Pero por lo demás, a la hora de comerse, a la hora de comerse. ¡Una langosta! ¡Parece una langosta! ¡Está enorme! Y hoy día, para que sepan, estos camarones se ponen a la venta y las personas que los venden, los venden como langostinos, al mismo precio. De 5 a 6 dólares la lío. Imagínese usted. Así que, ya hay que buen trabajo. Emprendimiento. Esto es lo que es un verdadero jacuzzi personal. Natural. Masaje para cuello, agua fresca, sombra. Y ahora, vieron la importancia de cuidar la naturaleza. Porque después vas a poder disfrutar de estas bellezas. ¡Oh, qué gusto! ¿Saben qué está sucediendo ahorita? ¡Wow! La ballena, la ballena está protegiendo, la ballena está protegiendo al vallenato. Porque los delfines nariz de botella, están tratando de molestarlo, o golpearlo, no lo sé. Pero, ahí se ven los delfines adelante. Y la ballena lo que hace es que abraza el vallenato, y lo mantiene bajo como vale. Ustedes tienen que ver qué belleza. Amor de madre se llama eso. ¡Wow! Para completar el día, nos dan este especial con la ballena. ¿Vieron? Esto es lo que puedes tú disfrutar si tienes aquí, a las costas de Santa Catalina, Provincia del Agua. ¡Mexpress! Hotel y restaurante Mamá Inés. Es un lugar donde te sentirás como en tu casa de playa. En un ambiente familiar de armonía y de paz. Donde tienes acceso directo a la mejor playa del Pacífico de Panamá. ¡Playa Estero! Con la mejor vista de Santa Catalina. Para disfrutar todas las aventuras que te imagines. Surf. Conexión a la isla Coiba. Disfrutar a plenitud de la naturaleza. Y por supuesto, disfrutar de la mejor comida nacional e internacional. ¡Te esperamos! Bueno chicos. Y parte de las actividades de subsistencia de la gente del pueblo. Es la pesca de manera artesanal. Buceando. Porque hay personas que utilizan la pesca de una manera un poquito más avanzada. Que usan tanques. Usan todo ese tipo de chechilera. Acá la gente usa el pulmón. El tanque natural del cuerpo. Y agarra este tipo de animales. Y aquí, miren gente. Ave María Luis. Aquí hay una sopa jebillosa. Ojalá. Ojalá. Tiene esto. Ojalá. Ojalá. Ojalá las cantidades de Paco y Chotillo que hay aquí. Que belleza animal. Todos tirados con el po, muchachos. Así mismo es. ¿Qué tienen que ser ustedes? Santa Catalina. ¿Qué son de Santa Catalina? Ahora, si la gente quiere comprar este tipo de productos. Los contacto a ustedes. Los llevan por pedido. Los agarran por pedido para la gente que quiere. ¿Cuánto vale el Paco? La libra. 2.50 a la libra. 2.50 a la libra. ¿2.50 a la libra? Barato. Barato. Ya saben. Si quieren venir a comer Paco grande. Contacten a esta gente aquí mismo a la Boca de Santa Catalina. La gente viene y les coge los chotillos. Miren la cantidad de Paco que tienen esta gente aquí. Yo voy a hacer una inmersión. Para ver si puedo. Porque yo tuve a Paco y lo vendí porque. Yo ponía lo que sabe un mono de manejar el helicóptero. Nada. Ya va a ser mi primer tiro. Así que lo más probable es que agarre uno de esta gente por la barriga. Estos barrigones. Vamos a la pega. Aquí se realizan actividades como estas que les voy a mostrar. El buceo artesanal o buceo a pulmón, como decimos nosotros. Es un método de subsistencia de lugareños. Tan solo con una máscara, un par de chapaletas o aletas y un arpón. Salen a la cacería de peces gigantescos. Bargos, corvinas, bojalá, jureles. Hasta de 40 a 60 libras. Y se sumergen a profundidades de 30 metros. Wow. De verdad que esto si es increíble. Qué clase de profundidad aquí. Espera que la cámara se da toda agua. Ahorita estos chicos que estamos viendo aquí son los pescadores más renombrados de este pueblo. Tiene dos bombazos bien puestos. Increíble, increíble los pescados que cogen esta gente. Las clases de pargos. Wow. Pero está súper hondo. Ellos están ahorita mismo bajando los 30 metros. A mí me es un poquito imposible porque yo también no tengo ese tipo de práctica. Pero aún así llego abajo. Más no tengo totalmente el aguante para esperar el tiro del arpón. Pero lo que esta gente agarra es una clase de productos de calidad. Wow. ¿Cómo van a hacer para atrepar? ¿Dónde lo van a atrepar? Ahí mismo. Está enorme. ¿Qué va muchachos? Eso está muy hondo. Miren que la GoPro está tan hondo que la GoPro no resiste la profundidad. Imagínense a qué nivel. Nos encontramos con esta gente. Ellos son buzos de acá del área de Santa Catalina. ¿Nombre su hijo, padre? Rolando Alfonso. Rolando Alfonso. Usted es oriundo de aquí mismo de Santa Catalina. De Santa Catalina. Sí. Ellos viven de la pesca. ¿Verdad? ¿A cuánto la libra del pargo? De pescado. A 250 la libra del pargo. ¿Siempre? ¿Siempre están cogiendo peces grandes? Siempre. ¿Todo el tiempo? ¿Te das cuenta? Es una vida dura, pero es una vida bonita. Uno vive tranquilo, sin preocupaciones. Así vive nuestra gente en Panamá. Así vive la gente de Veragua y en muchas costas de nuestro país. Buen candidato a nosotros. O sea, su millón. Trece de aquíins en mis putillas. y el deporte más importante en Santa Catalina es el surf donde vienen turistas de distintas partes del mundo a disfrutar de la famosa ola desde los más mayores hasta los más pequeñines de la casa aquí en este pueblo saben surfear wow, miren esto aquí lo dejamos con imágenes de estos chicos disfrutando de las olas en esta ocasión nos vamos a la isla Santa Catalina y es que allí hay un sendero donde puedes tener contacto con la naturaleza directo en la isla de Santa Catalina también tienen un sendero que tú puedes venir a recorrerlo y pasar un momento agradable en contacto directo con la naturaleza a escasos minutos del Hotel Mamá Inés donde nos estamos quedando y pues lo más importante es que te van a traer nuestros amigos de Coyba Express Tour así que vamos a seguir caminando un ratito para ver si vemos los acantilados que sé que hay una vista espectacular esta isla está hermosa ustedes ya conocen la situación del mundo por la pandemia entonces este sendero no ha sido visitado durante dos años imagínense en ustedes a escasos minutos del centro del pueblo de Santa Catalina nos vamos a encontrar el Hotel Zulimbar acá tienen unas líneas especiales para hacer canopy para las personas que les gusta el extremo así que vamos a ver si hacemos un poco de canopy y saben que es lo principal wow que este hotel está lleno de naturaleza es bien bonito vamos entonces a hacer las líneas para divertirnos un rato llegamos al Hotel Zulimbar y es que venimos especialmente a disfrutar de algo que solamente hay en este hotel uno va más amarrado que el diablo aquí tiene mucha marra de todo es seguro ah claro estos son los mejores arneses que se pueden conseguir en el mercado si? son muy seguros este arnes es diferente verdad? este es de cuerpo entero cuerpo entero yo he usado otros que solo son cintura la diferencia de este con los demás es mucho más seguro siento que va pura y todo como una mochila tú vas como más seguro son equipos más construidos de arriba vamos a ajustar este tipo de diversión tiene sus riesgos y entonces hay que jugar siempre con buenos equipos y más que todo con los procedimientos correctos ok ahora estoy bien amarrado esta es la línea de seguridad ok estamos preparados entonces tú vas a ser el guía de las dos líneas son dos líneas y para que sepan un poco ellos son el único hotel que tiene canopy en la área de Santa Catalina así que ya saben que cuando vienen acá a Santa Catalina vienen al hotel Sol y Mar y van a hacer dos líneas de canopy espectacular vamos arrancándose este que es mía muy importante siempre el equipo de seguridad porque ante todas las cosas uno tiene que protegerse y tiene que cuidarse así que estamos preparados y vamos a empezar a caminar entonces arriba de la torre donde está la línea de canopy bueno chicos estamos allá en la plataforma donde inicia la línea de canopy la primera línea y de verdad se ve muy rápido la inclinación es es bastante los grados pero se ve súper divertido vamos a pasarla bien es un lugar más que tú puedes venir a conocer y puedes disfrutar aquí en Santa Catalina bueno chicos estoy en compañía entonces con el propietario del hotel Sol y Mar Luis Silva bienvenido a las cámaras de Panamá Salvaje creo que sepan que él es el propiciador del deporte que estamos realizando hoy en Panamá son muy pocas las líneas de canopy que tenemos y las que están son muy seguras y es un deporte que se puede disfrutar entonces hoy nos encontramos en el hotel Sol y Mar cuéntame no muy bien esto surgió por una necesidad en este pueblo de diversificar la oferta para familias para niños para adultos de diversión las personas hoy día buscan experiencias y es una experiencia que se puede disfrutar aquí en Santa Catalina de las tantas que tenemos ahora también contamos con un zipline los esperamos a todos ok para niños desde 4 años hasta niños de 88 años y además de eso también tienen billar piscina billar piscina unas vistas maravillosas organizamos sus paseos una comida deliciosa en vidrio unos traguitos impecables sí señor claro que sí entonces que el panameño disfruta de eso estamos para servirlo ah como no recibimos muchísimas familias panameñas y queremos recibir la suya también que bueno ya lo saben son bienvenidos chicos el arnés que estamos utilizando de verdad que yo estoy impresionado porque no sé tú de la forma en que te queda y te abraza claro te hace sentir seguro es para eso eso te da a ti seguridad de que si puedo tirarme yo sé que hay mucha gente que nada más ve el de aquí y ve un solo hilito cerrado sí el arnés de medio cuerpo es lo que normalmente de todos modos es por la cintura que va el amarre principal pero este tiene un amarre secundario para dar mucho más seguridad mucha más seguridad ¿están viendo? claro que sí entonces ¿cómo hacemos? me llevé el asayo esta línea se llama la línea de Tansán la línea es selvática la línea es selvática la línea es selvática ya hay que tumbé como tres plazas no hay atrás sí eso es lo que pasa esa línea está bien rápida esa línea está rápida tiene buco de velocidad cuando uno viene uno se va con los tallos con el poste que va a enredar todo los plazas no es para esto es para esto hoy los cortamos pero solo el gusto innecesario para era para ponerle más pasar más emoción claro ok yo pensé que iba a tumbarte un poco de plátano y guineo y al final no pasó nada no pasó nada esa es la emoción ahora ese papayo de ahí te lo voy a tumbar ahorita la aventura es un desastre que no sucedió a mí voy a ver el papayo me llena el papayo una experiencia recomendada desde acá desde el Hotel Solimar divertidísimo mi canopy muy rápido son dos líneas espectaculares que te las vas a gozar es el único canopy que se encuentra en Santa Catalina y el que te puede brindar un poquito de adrenalina y diversión bueno me brindó adrenalina y diversión me llevé tres plátanos y por el final un papayo pero está una experiencia recomendada para todos ustedes así que están cordialmente invitados wow que belleza de vista es un espectáculo aquí se puede disfrutar de la belleza de ver agua miren eso espero que hayan disfrutado este paseo por Santa Catalina un lugar especial que tú puedes visitar y especialmente en el Hotel Mama Inés queremos darle las gracias porque nos dieron un trato como en nuestra casa como en nuestra familia la mejor comida del país wow gracias Mama Inés nos vemos en el próximo programa gente mi gente muchísimas gracias por su sintonía aquí despedimos el programa por el día de hoy espero que les haya encantado un programa especial desde las tierras de veragua Santa Catalina y nos encontramos también pues en nuestra casa el Hotel Mama Inés ya saben sus puertas están abiertas para todos ustedes vienen los meses de verano que son los meses buenos para venir a disfrutar y este va a ser el lugar más cómodo que vas a encontrar en Santa Catalina con todas las actividades que te mostramos hoy durante el programa tanto snorkel como paseo a caballo ahí tienes olas para hacer surf puedes caminar por la playa muchísimas actividades que tú vas a disfrutar junto a tu familia así que muchísimas gracias a todos los patrocinadores a nuestra gente de Mama Inés esperamos regresar nuevamente y que nos inviten ¿ves? y recuerden algo muy importante ama y acércate a la naturaleza porque es para todos esto fue Panamá ¡Salvaje!